En el inicio de fin de semana vimos una noticia que no a pocos dejó atónitos. Veíamos como el canciller de la República, Roberto Álvarez, decía con bombos y platillos muy despreocupado el que República Dominicana iba a ayudar al vecino país a nivel de logística, a nivel de recursos y a nivel militar. Inmediatamente cuando usted escucha a nivel militar, usted dice, espérate, espérate, ¿de qué tú me estás hablando? A nivel militar, ¿cómo así? Bueno, pues el gobierno dejó entrever que tropas dominicanas iban a formar parte de este conglomerado que está estructurando ahora la ONU, a raíz de que el tema keniano fracasó de forma estrepitosa. Yo me preocupé cuando vi eso y dije, no, pero no puede ser, ¿y qué es esto? Tropas dominicanas en el vecino país. Pero es que el canciller dominicano no tiene juicio. Y es que acaso el canciller se dejó meter al medio por el vecino país tal cual ocurrió en el 2021 con el tema aquel del tratado que le dio paso a que se construyera el bendito canal aquel y me dije, otra vez, yo dije, pero ven acá, pero es que el gobierno no aprende. Si usted ve que ni Hipólito, que ni Danilo, que ni Leónel en su momento enviaron tropas a ese país, usted tiene que decirse por algo fue, por algo es esto que está pasando aquí. Yo no debería hacer esto tampoco. Realmente, el gobierno sí dijo eso, pero el gobierno se lo dijo a la ONU. Y como sabían que la ONU ya venía con eso ya oficialmente, lo tiraron. Pero cuando lo tira el gobierno, recibe de inmediato el rechazo de la gente. Luego viene la aclaración del palacio de que no, de que solamente será ayuda y punto. Bueno, pero ayuda es lo que todo este tiempo le ha dado República Dominicana al vecino país y a la ONU también con ese tema. Si hubiese sido solamente ayuda, no se tenía por qué mencionar la palabra militar. La palabra apoyo militar en el contexto de un comunicado en donde se habla que la ONU está buscando soldados de distintos países para enviarlo al vecino país. Entonces, la lógica indice, la lógica te indica que lo que República Dominicana va a enviar también a nivel militar son soldados y que la gente cuando se preocupa lo hizo con sobrada razón, pero echan para atrás. ¿Qué nos hizo echar para atrás como país? Bueno, lo que usted ya sabe, que el presidente, temiendo que eso se convierta en un boomerang político que le reste puntos a su reelección, independientemente de lo que él le haya prometido a la ONU, recula y dice que solamente será ayuda a la ONU y punto. Eso fue lo que pasó ahí. Que no le quepa a usted la más mínima duda, pero el compromiso estaba. Porque no es muy fácil zafársele a esos organismos internacionales. Es más fácil usted decir sí y una vez estando aquí, venirle al país con otra cosa. Esos compromisos se hacen a puertas cerradas en Washington o en Bruselas. Pero para que usted no se sienta como que somos los únicos a los que nos ponen la bota en el cuello, sepa usted que en Bruselas la Unión Europea también le pone la bota al cuello a Francia, a Alemania, a España, porque la Unión Europea es una cosa y los países que usted conoce de Europa son otra. La Unión Europea es un organismo supranacional que aspira a que se disuelvan esas diferencias entre Alemania, Francia, España, para que sea una y gobernar en todo el continente europeo. Pero como decía, decía por ahí Margaret Thatcher, la grandeza de Europa está en que España siga siendo España, en que Francia siga siendo Francia, en que Alemania siga siendo Alemania. No en borrar esas diferencias para permitir que un único organismo supranacional, en este caso, la misma Unión Europea, los pueda regir y gobernar. Ese es el dilema que se da en Bruselas. Y cuando nosotros vamos a la ONU o a Bruselas, vamos siempre a adquirir compromisos con esos organismos. Ah, pero cuando el presidente viene aquí y se topa con que su reelección depende o no de que si los soldados van o no para el vecino país, ya usted sabe cuál va a ser el resultado. Ese es uno de los puntos buenos de la democracia. Tiene muchos malos, pero en este caso no se necesita armar un estallido social. Lo único que el presidente tiene que saber es que en las urnas esa decisión le va a pasar factura. Y nada, para mí fue grato saber, señores, que al final del día no habrá tropas dominicanas en el vecino país. Porque la presencia de tropas dominicanas en el vecino país hubiesen servido de pretexto moral para que esa gente haga cualquier tropelía de hiperviolencia de este lado. Yo no sé cómo es que al presidente no le pasó eso por la cabeza. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comparte esos contenidos, comenta, dale like. Vamos rumbo a los 100 millones de visualizaciones en el canal principal. 100 millones y en conjunto tenemos más de 120 millones. Si sumamos las vistas de los canales hermanos que son Foco Público, donde se cae el show, cual más el otro canal de Anovis Santos, esos más el principal, trascienden ya a los 100 millones e irían rumbo a los 120. Pero vamos a llegar primero a los 100 millones en el canal principal y para esa hazaña cuento contigo. Empiezo para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361. O que los funcionarios lo engañan o que el presidente simplemente quiere deliberadamente engañarnos a nosotros. Y como tú engañas a una persona que va todas las semanas a comprar, que gasta 30 mil pesos en una canasta básica cuando necesita comprarle comida a su familia. Y por el otro lado, en otro extremo, tenemos a un Guillermo Moreno, compitiendo con el presidente el día de la rendición de cuentas por el huevo del año, el huevo de oro, publicando un spot en sus redes sociales, llamando a la dominicanidad, al patriotismo, en el día emblemático de la República Dominicana, que es la independencia nacional, colocándole de música de fondo a ese spot, el himno, pero no de la República Dominicana, sino de los Estados Unidos. Es increíble. Tenemos a un presidente, el día de la independencia, con su última rendición de cuentas de su cuatrenio, incitando a que lo apoyen para una reelección, diciéndole que está contento con el incipiente desarrollo. Oye, no solamente que él admite ahí textualmente que el desarrollo ha sido incipiente, sino que él está contento con eso. Está diciendo el presidente que está contento, que fue a propósito. O sea, que lo está haciendo mal y que nos vaya mal y que la cosa esté mal y que esté todo caro y que esa inseguridad le está contento con eso. O sea, ahí tiene que haber medio equipo de comunicación cancelado hoy. Y por otro lado tenemos a un político que nos ve la cara de tan estúpidos e idiotas a los dominicanos, ¿verdad? Y con la falta de respeto, y yo le agrego que no me quiero ir para que no se vayan con el amague a lo políticamente correcto, a decir, bueno, es una falta de respeto porque yo soy dominicano. No, no, no. Olvídese de esa pendeja. Olvídese de eso, que eso es lo políticamente correcto, lo que uno dice. Es el irrespeto y la falta de consideración a usted como individuo, a la capacidad que tiene usted que lo ve, de discernir. Decirle, bueno, a estos borregos, que tú le dices, vamos para allá, y ellos tiran para allá, háblenle un spot de la dominicanidad hoy que es 27 y súbanlo. Y yo te aseguro que él el día que grabó el video, le llevaron el texto, mira, le hace eso, y él leyó eso, y le pusieron una música de fondo y él ni siquiera le dedicó 30 segundos a ver el mismo jodido video que él preparó como spot para llamar a que voten por él porque él es dominicano y el más dominicano. Con una jodida música de un himno de otro país. ¿Y de qué país? Porque no siquiera es la música del himno de Francia o de un país latinoamericano. No, de Estados Unidos. Y entonces, no dedica 30 segundos, Guillermo Moreno, a leerlo. Porque nosotros somos tan imbéciles, tan idiotas, que tú estás seguro de que como tú estás en el gobierno, todos los borregos van a ir a votar por ti porque a ti no te importa convencernos, porque el día de tú es lo que vas a repartir cuarto. Un tipo que se aparece cada cuatro años a buscar el voto de los estúpidos como él los considera, hacer ese spot así, que ni siquiera le dedicó 30 segundos para revisarlo porque eso le asegura la supervivencia de su partido. XXX. O, póngale el signo de igual, el presupuesto que se le dan a los partidos cada cuatro años que se le asigna por el cuatrenio electoral. Tenemos nosotros los dominicanos que analizar, analizar lo que está pasando porque por un lado, te están diciendo a ti, el presidente, mira, tú que vas a comprar que gastas 30 mil pesos, eso no es así. Tú estás en una fantasía. Eso es mentira tuya. Tú que estás gastando sin dinero para tu comer y para alimentar a tus hijos, eso es mentira tuya. Tú con 11 mil pesos lo haces. No es verdad. Te ganas 30 mil pesos en comida. Tú es mentiroso ese, presidente. Usted con 11 mil come. El que tiene miedo a salir a trabajar porque lo atracan, eso es mentira. Tú es un país seguro. Hoy que yo me topé de camino aquí al estudio con la terrible noticia de que a un guardia, apellido Berigüete, se levantó, madrugó, para ir a su posición de trabajo y le quitaron la vida para despojarlo de su arma. ¿Verdad? Eso es una fantasía. Tú es un país seguro. El presidente dice que es bajo la mortalidad. Tú es un país seguro. Y el proyecto de la reforma policial, que ahora en plena campaña coincidencialmente concluyó con la promesa de campaña de aumentar los 500 dólares, el salario policial, y la academia policial ha sido la más exitosa, y ahora hay más crímenes, más asesinatos, más muertes, más asaltos. O sea, que fue un total fracaso el jodido proyecto ese de la reforma policial. Pero no, estamos mejor. Estamos mejor para acá. Entonces, yo lo que... Lo que le digo a la gente, ya para cerrar mi intervención aquí, es, miren cómo nos ven estos políticos. Analicen. Cuando le dicen por ahí que le van a dar 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos, yo no critico que usted lo coja, porque al final, usted sabe dónde viene eso. Yo lo que critico a usted es que usted le dé la quiescencia a políticos como estos, mentirosos, mitómanos, irrepetuosos, que se burlan de nosotros, de que ellos tienen razón, de que usted es un idiota, de que usted es tan imbécil, el que está escuchándolo, que usted no va a poder distinguir de una cosa o de la otra, de que a ellos no les interesa que usted distinga eso, porque al final saben que ustedes como borregos lo que van a ir a votar por sus 500 pesos el picapollo. Ustedes van a ir a votar por los 1,000, 2,000 pesos que le den el día de. Como están tan seguros de eso, o sea, no dedican tiempo, ni siquiera a revisar lo que van a decir, lo que van a publicar y demuestran su verdadero yo. Que no le importa al dominicano, que no le importa la dominicanidad.